Oye, güey, nos acaba de llegar un pinche videazo, un cabronado, güey. Pero no se sabe el pinche contexto, güey, ¿verdad? El por qué lo hizo el cabrón. En el video, güey, está una mujer, está una mujer, está una fiesta, un chingo de gente así. Al parecer esta mujer se me hace que es una gypsy, ¿verdad? Pero ella está entreteniendo a la gente, está bailando, guau, guau, la pinche música, la chinga. Y alrededor de ella hay gente, ¿verdad? Hay vatos sentados así como sentados en el piso, ¿verdad? Y luego están como abajo de una, como una lona, por decir. Entonces, cabrón, ¿verdad? De la nada sale un cabrón detrás de todos estos vatos, güey, ¿verdad? De toda la gente que está sentada. Sale un cabrón así, abre la lona, se mete, güey. Y el vato trae una pinche hacha, güey. Pum, encabronadísima, güey, una pinche hacha así. Y el vato, güey, como que estaba buscando a alguien, cabrón. Pum, allá el pinche vato, ¿verdad? El vato, pues, está entretenido guachando a la pinche mujer, bailando, ¿verdad? No, pues, que Simón y la chingada bailan la chiquilla. Y el vato, en lo que lo baja, güey, de aquí eres, perro, ya va listo, es madre, güey. Se le carga la pinche ñonga. Pum, güey, se le lanza, güey. Pum, güey, un pinche hachazo, güey. En la cabeza, perro. Pum, güey, se la, así, instantáneamente, güey. Pum, güey, como que el vato nomás se tiesa, güey. Pum, se la quita, güey. Y, pues, toda la gente no entiende qué está pasando, güey. El vato, pum, güey, le mete un pinche vergaso, se la quita y se va por otra vez por donde entró, güey. Se pela, güey. Pinche videazo encabronado, güey. Ahí queda el vato todo pinche tieso, güey. No, güey, pinche videazo está culero, güey. El video ya sabes dónde va a estar, en la X, para que vas y lo vaches, güey. Ah, guarraza.